Maridajes de vinos y habanos, degustaciones, catas, presentaciones, lanzamientos de vinos, demuestran que no todo es ron en la isla de Cuba. La decimonovena edición de la Fiesta Internacional del Vino en Cuba, busca potenciar la industria turística, con reconocidas marcas mundiales, las cuales quieren incrementar su presencia en el mercado, a partir del creciente número de visitantes a la nación caribeña. Somos pioneros, fundadores de la Feria del Vino, y dentro de las ferias sectoriales que hay en Cuba, para mí es una de las principales esta, Varadero Gourmet, donde realmente podemos tratar con nuestros clientes finales también, presentarles nuestras novedades. Sirven las copas de tinto, mientras alcanzan a temperatura adecuada las botellas de vino blanco y espumoso. Como novedad, la reconocida empresa cubana de Ron Havana Club, anunció la introducción al mercado local de los vinos Campo Viejo de España, en asociación con la famosa firma francesa Pernon Ricard. Sí, encontré un gran interés por parte de toda la gente que visita la Feria Internacional del Vino aquí, saber más, de conocer más sobre vinos. Y sí, lo que dicen es verdad que en muchos países de Centroamérica, o mucho de Latinoamérica, es más fuerte el consumo de bebidas espirituosas, ya sea de ron, sea de otras bebidas, y no tanto el vino, pero el vino está creciendo muchísimo. Se observa el cuerpo de la bebida que salió de un descanso, se siente su olor a barricas y a frutado. Distintas ruedas de negocios permitieron a empresas nacionales y visitantes evaluar la madurez que está alcanzando el sector vinícola en Cuba y su importancia en el servicio a la industria turística. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.